Madres Emprendedoras, episodio 90. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y hoy, miércoles 16 de enero del 2019, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas, vamos a tener un tema interesantísimo. Recuerden, estamos en el tercer video, en el tercer podcast, el programa del ciclo de neuroventas. Así que está fabuloso. Y bueno, no sin antes dedicar a todas aquellas madres que se han enfermado y que han estado con alguna molestia, pero que aún así tienen que seguir haciendo sus cosas, cuidando a su familia, haciendo los desayunos, preparando las loncheras, haciendo sus trabajos de, obviamente, de sus emprendimientos porque la vida continúa y pues hay que seguir. Y esas mujeres valientes y que no se dejan vencer por las enfermedades que a veces pasa, pues para todas aquellas madres va dedicado el podcast. Y bueno, ahora sí vamos a ver, bueno, permítanme, no sin antes invitarles, por favor, a que visiten katiamam.com. Estamos trabajando durísimo en estos cursos que van a salir en el mes de marzo, el 11 de marzo. Cursos online para madres emprendedoras sobre los temas que hablamos también en el podcast, pero obviamente muchísimo más detallados son tutoriales online guiados paso a paso para poner en marcha tu negocio de emprendimiento, de marketing, de ventas y obviamente ese equilibrio importantísimo que nosotros como madres, solo nosotras como madres lo podemos vivir. Así que les invito a que visiten katiamam.com en el formulario de contactar. Revisen, ahí están los cursos detallados ahí de cuáles son los que queremos lanzar y pues el objetivo es que ustedes tengan la, voten por la prioridad de cuáles quieren que se vayan lanzando primero. Y también, también que me cuenten cómo les van los temas que estamos desarrollando acá. ¿Qué les parece su feedback? ¿Quieren que hable sobre qué temas quieren que profundice más? Aquí soy toda oídos. Bueno, ahora sí, vamos con el tema en el ciclo de neuroventas. Recuerden, como les dije al inicio, estamos en el tercer programa sobre este fabuloso ciclo de neuroventas que está encantando, que está gustando muchísimo porque obviamente nos va a ayudar a entender cómo funciona la mente humana. Y ahora vamos a ver sobre el proceso de decisión de compra. Wow, qué interesante. Alguien se ha planteado, alguien ha pensado cuál es el proceso de decisión de compra que funciona en nuestro cerebro, cómo, cuál es ese disparador para que el consumidor compre como tal ese producto o lo que quiera que estemos vendiendo. En ese caso, ¿cómo haríamos para que nuestro cliente se decida a comprar, a comprarnos nuestro producto, nuestro servicio interesante? ¿No es cierto? Así que hoy lo vamos a ver. Y bueno, claro, vamos a ver, obviamente, recuerden, recuerden, todo este episodio está basado sobre un fabuloso libro que es Véndele a la Mente y no a la gente de Jürgen Klaren, un especialista sobre temas de neuroventas, un especialista, es un capo. Así que yo me he leído un par de veces este libro y realmente cada vez aprendo más, cada vez que voy leyendo aprendo más. Y claro, cuando estoy preparando estos podcast, pues realmente tengo que revisar bien el contenido y wow, que sí que revelan cosas muy fabulosas, así que no se pueden perder. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a revisar? Primero, ¿cuáles son esos tres escenarios emocionales que necesita el cerebro para comprar? Vamos a ver cuál es esa fórmula que en forma general, claro, está dispara la compra en el cerebro del consumidor. Cómo usar también esos neurotransmisores, vamos a ver de qué trata esos neurotransmisores para beneficiarlos a nuestro favor y el poder de las historias. Así que realmente fabuloso. Lo vamos a ver en detalle, así que no se pueden perder el programa de hoy. Así que bueno, arrancamos. Pues hoy, recordar que ya vamos del tercer módulo. El primero fue sobre neuroventas versus ventas tradicionales. El segundo fue sobre neurociencias para las ventas, cómo aplicamos esas neurociencias para las ventas. Y ahora, pues vamos a comenzar con ese proceso de decisión de compra. Igual sí que vamos a ver con todo lo que vayamos desarrollando en el programa, cómo nos vamos identificando y cómo de alguna manera vamos comprendiendo incluso nuestras acciones al momento de comprar. Pues bueno, una vez satisfecha y cubierta la necesidad reptil o instintiva, dele que tenemos que continuar con la emoción. Recuerden en el episodio anterior habíamos hablado sobre los códigos reptilianos, que son algunos sobre trascendencia, poder, seguridad, protección, deleite. Todo eso lo habíamos hablado. Y cuando se satisfacen ya esas necesidades básicas, instintivas, pues podemos continuar con el tema de la emoción. Así que aquí se plantea en el libro que se necesita al menos, o de hecho, ese es como un número mágico, el número 3. Tres escenarios emocionales al momento de presentar, en el momento de comprar. Recuerden que todo esto que estamos analizando es para facilitar las ventas. En este caso vamos a analizar el proceso de compra. ¿Cómo piensa el cerebro para hacer la compra? ¿En qué se acciona? ¿Qué es lo que, cómo vamos activando los diferentes cerebros? ¿Se acuerdan también que lo vimos la semana anterior? Los tres tipos de cerebros que tenemos. Pues bueno, la mente necesita ahora, una vez satisfechas esas necesidades anteriores reptilianas, la mente necesita tres escenarios. Y porque tres, tres es como un número mágico, esto pues ya lo han experimentado en base, como habíamos visto en las neurociencias, a base de muchos experimentos y mediciones, tabulaciones, pues han llegado este número. Dos es muy poco, cuatro es demasiado, la mente ya se pierde cuando hay muchísimas cosas por procesar. Tres es un número ideal. Ya vamos a ir viendo cómo lo podríamos ir aterrizando. Pero en todo caso, la decisión racional, escogiendo cualquiera de estos tres escenarios, y bueno, ahí que me van a decir que, por ejemplo, no sé si les ha pasado, cuando las mujeres vamos a comprar algo, por ejemplo, un televisor o una portátil o tu propio teléfono, sí que ya nos cae chancho el vendedor que viene y nos cuenta toda una lara lara de características, que sí que la memoria, que ni si que, bueno, sí que debemos tener un poco en cuenta eso, pero cuando nos comienza a hablar full técnico, pues automáticamente las mujeres perdemos el interés, o sea, ya nos perdemos en el discurso, deja de llamarnos la atención, porque no nos está llegando a nuestras emociones. A diferencia que los hombres de ellos sí que les gusta revisar, ver más la parte técnica, así que por eso no es lo mismo hablar a las mujeres que a los hombres. Y en cambio, por ejemplo, a los hombres, a hablar de carros, pues de ellos se pueden pasar horas y horas y ven y observan, y que sí que el tuneo, que las llantas, que el brillo del carro, bueno, en fin, cosas de ellas que el motor y todo lo demás, pues a ellos les encanta, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando a veces salimos al centro comercial con mi familia y mi esposo tiene que entrar a estos centros ferreteros gigantes, pues él entra y es apasionado para él. No pasa el tiempo. Se queda ahí horas de horas revisando que sí que le falta esto para implementar en la casa, que es que en cambio nosotros las mujeres de la casa ya nos sentimos aburridas y ya queremos salir de ahí y en cambio nos pasa diferente cuando estamos en una tienda de ropa, ¿no es cierto? En cambio, ahí los hombres se aburren y las mujeres estamos en nuestro papayal. ¿Por qué? Porque obviamente el cerebro de la mujer y del hombre es completamente diferente. Así que hay que tomar en cuenta esto al momento de desarrollar nuestras estrategias de ventas y claro, como decía, que me estoy saliendo un poco del tema, es los tres escenarios emocionales que debemos plantear, debemos hablar y ya lo vamos a desarrollar después, pero son esos tres escenarios que van a provocar emoción en el consumidor y bueno, según el libro plantea que la fórmula de compra es atención, primero yo debo llamar la atención del cliente, después juego más con sus emociones, obviamente por eso es importante saber a qué segmento de mercado le estoy hablando y después generar recordación de mi marca, de mi producto, qué cosa voy a... quiero que me recuerde, cómo quiero que me recuerde. Esa es la fórmula, ¿no? Atención, emoción y recordación. Bueno, la atención, como habíamos dicho antes, lo que hace pues es iniciar el juego. O sea, si no atraemos la emoción, pues no comenzamos, ¿no? Es atraer ese proceso de compra que el consumidor, wow, nos regrese a ver con algo que realmente le llame la atención. Tienen que ser cosas novedosas, pero no cosas que no conozca, porque si no, pues no le va a llamar la atención. Tienen que ser cosas conocidas. El tema de la emoción, en cambio, se debe atraer un tema emotivo, positivo, que encaje. Pues no, esto hay que tener mucho cuidado, porque posiblemente podamos, si estamos jugando con este tema de las emociones, si lo hacemos de forma negativa, de pronto puede ser contraproducente. Así que hay que llevar a un placer. Incluso, bueno, aquí hay una marca que es Supermax y que habla, dice el placer de comprar. Y claro, cuando tú vas, todas las estanterías están bien ordenadas, bien luminosas, con esta casta, con una fragancia. Cuando entras a algunos centros comerciales también, algunas tiendas de ropa también lo hacen muy bien. ¿Qué están jugando? Y con las emociones, con que obviamente las emociones, perdón, dicho, el ser humano a través de todos sus sentidos tiene la capacidad de reconocer, ya sea con un olor, con una iluminación, con un orden. De alguna manera procesa eso a través de sus cinco sentidos y eso le lleva a llevar a sentir emociones. Así que eso hay que tomar en cuenta. Estamos en el segundo proceso. El último sería, pues hasta ahí no nos ha comprado el cliente, ¿no es cierto? Solo le hemos llamado la atención, le hemos emocionado, pero no compra. Entonces, para que se genere la compra, deberíamos obviamente después tener un mensaje directo, contundente, a su sistema de adaptación, lo que hace que pueda comprar, o al menos en la primera fase, que nos recuerde como una solución a alguna dificultad. De hecho, ya vamos a hablar, bueno, en el libro cita algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los que me llama la atención es, como padres, y aquí justo estamos como madres emprendedoras también, pues el momento de pagar la colegiatura de nuestros niños, buscamos siempre la mejor institución, que le dé la mejor educación, de pronto por prestigio, por relacionamiento con otras personas del nivel que nosotros queremos. Eso, ¿qué nos va a sentir primero? Una sensación de ser unas buenas madres, buenos padres, que estamos pendientes en el futuro de nuestros hijos, en su educación. Esto activa y claro, independientemente de cuál sea el monto, ya dependerá de los presupuestos de cada uno, pero hay padres de familia que, habemos padres de familia que nos lanzamos montos fuertes en la educación de nuestros niños justamente para asegurar de esto. Se activan estos instintos de cuidado y protección familiar y que incluso me llamó la atención y que eso pasa sacando, como decía, ese reptilote que cada cual tenemos en que de alguna manera, asegurando y pagando la educación de nuestros hijos, vigilando por su futuro, de alguna manera está activándose o está implícito, que de pronto no lo queremos decir o que no nos gustaría decirlo, pero que sí que lo sentimos, es que sería una garantía para nosotros en la vejez, porque teniendo hijos prósperos, bien educados, con un buen futuro, pues aseguramos que de alguna manera ellos nos vean en la vejez, tengan esa capacidad de vernos en la vejez. Miren cómo siempre se van conectando las cosas, por ejemplo, nadie dice esto, ¿no? Nadie dice o en una reunión de madres dice o de padres dice, ah, bueno, es que yo le estoy pagando el colegio y me gasto tantísimo para que mis hijos estudien y que el inglés y que ni sé qué cuantos, porque obviamente yo soy la mejor madre, pero nadie dice, es que de alguna manera estoy garantizando que ellos me vean cuando esté vieja. Nadie lo dice, pero sí que, y no me van a decir que nadie ha pensado en su cabeza eso o ha tenido ese pensamiento. Estos pensamientos que se van saliendo son de alguna manera del cerebro rectil, que están ahí, que de alguna manera no lo decimos, porque eso de alguna manera no sería vernos racionales, pero sí que están ahí y que nosotros como emprendedores para poder vender nuestro negocio, nuestros productos, nuestros servicios, sí que debemos saber cómo llegar, cómo estructurar esos mensajes, porque sabemos cómo piensa el cerebro, ¿no es cierto? Así que bueno, la gente, y es una cosa guau interesante y que sí que pasa, la gente por lo general casi siempre, creo que siempre según el libro, compra de manera inconsciente con muy poca racionalidad. Después iremos viendo cómo siempre el cerebro o cómo el ser humano más bien busca darle una respuesta racional a sus compras cuando no necesariamente el fin, el motivo principal que activa esa compra es por eso. Si no, como habíamos dicho, por ejemplo, en el tema de la colegiatura, puede ser que lo que motiva a que tú cuides, obviamente, el sentido de tu tribo, de cuidar y todo, el tema de la educación, pero también esa garantía de tu vejez es algo que de pronto, no, nunca lo vamos a decir, pero que sí que lo hemos de pronto sentido, pero que no lo decimos porque no suena racional, ¿no es cierto? Bueno, veamos que me dilato. El tema de los neurotransmisores, sustancias, ¿qué son los neurotransmisores? Bueno, son sustancias, guau, interesante, que hacen que interactúen los tres tipos de cerebros que habíamos hablado y dentro de estos, por ejemplo, tenemos la sustancia noradrenalina, que es, que ayuda a los estímulos novedosos cuando tenemos, se activa, ¿no? Cuando hay sorpresas, cuando hay algo novedoso, algo que nos llama fuertemente la atención, ahí está activada la noradrenalina. Terenalina, tenemos la dopamina, esto en cambio se afluye cuando tenemos placer, ya sea placer de comer, placer sexual, cualquier tipo de placer. La serotonina, eso en cambio se activa cuando estamos emocionados, todo lo que tenga que ver con las emociones se activa. La endorfina se activa cuando hay dolor, cuando hay frustración. La acetilcolina, en cambio se activa cuando hay ese aprendizaje, ese modo de aprender. Y bueno, todos estos neurotransmisores deberíamos tomar en cuenta que existen, que fluyen en el cerebro y que se activan en base a todos los estímulos que habíamos hablado, sea de novedad, de sorpresa, placer, emoción, dolor, aprendizaje. Es importante saber incluso, investigar un poco más cómo actúan. Y si es que pues queremos generar un estímulo de placer en nuestros clientes, pues cómo esa serotonina se activa y cómo va estimulando a los cerebros en su comunicación. Bueno, tomar en cuenta que otra de las cosas importantes es que lo que más produce fidelización en nuestros clientes es el quitar el dolor. Si tiene algún dolor, alguna queja nuestro consumidor y nosotros con nuestro producto lo podemos solucionar, pues wow, que vamos a generar más fidelización en nuestros clientes. Incluso antes de lo novedoso, de lo sorprendente o lo inesperado que podamos generar en alguna innovación en nuestro producto, sí que, o incluso el propio placer, sí que, si nosotros atacamos por el tema de quitar un dolor, eso va a generar que haya más fidelización en nuestros clientes. Y bueno, terminamos con el tema del poder de las historias. Y bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los tres escenarios emocionales? Pues primero se llama con una historia negativa llamar la atención. Por ejemplo, no sé, me invento ahorita de un restaurante y que la persona tiene hambre y que le duele el estómago o que, bueno, no sé, como una historia negativa contando de que está con esa necesidad, sería una historia negativa. Después le pasa a una historia positiva al escenario donde se lleva la acción esta misma persona, entra a un rico restaurante y comienza a sus sentidos, comienzan a percibir una rica comida y por ahí hay un plato hermoso que llama la atención, pues estamos en una emoción que llama a la acción, que se mueve esa persona a eliminar su hambre a través de ir a un lugar donde comer, ¿no es cierto? Y una historia neutra, lo dice el libro, donde ya justifica la acción, donde ahí sí le vamos a dar el toque o el elemento racional para que justifique esa necesidad de comprar. Más o menos ese es el esquema. Así que, bueno, recuerden que también vamos a detallar muchísimo más paso a paso con ejemplos, incluso para las personas que se van a suscribir al MemerCistoy de Katiaman, va a haber un curso de neuroventas donde ahí incluso una vez al mes también vamos a hacer los hangouts para dar soporte sobre todas las preguntas que ustedes puedan tener sobre los cursos que vamos a lanzar. Y ojo, este tema de las neuroventas sí que va a estar ahí como para ayudarles a plantear sus estrategias de ventas. Bueno, con ejemplos más prácticos y todo lo demás. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su interés, que les parezca bien este ciclo maravilloso de neuroventas. Recuerden, el próximo episodio va a tratar sobre el valor simbólico de las cosas. Y wow, que sí que es importante tomar en cuenta este concepto. Bueno, si quieren que salgan este curso de neuroventas primero antes que el resto de cursos en el segmento de ventas, pues nada más tienen que acercarse a katiaman.com y votar en el formulario. Así que gracias nuevamente por escuchar el podcast de Madres Emprendedoras en todas las plataformas. Recuerden, estamos en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, en TuneIn, bueno, en un montón de lados. Así que son las cosas de buscar podcast de Madres Emprendedoras de Katia Manso, servidora. Y bueno, gracias también por estar, por incluirse al grupo cerrado de Facebook de Madres que aprenden a aprender. También ahí lanzamos toda la información que vamos subiendo. Y al Meetup de Madres Emprendedoras, recuerden, ya recién pasó el evento de enero y nos vamos a preparar para el de febrero, porque la idea sería sacar un Meetup, una reunión al mes. Así que les mando un abrazo. Bendiciones. Chao.